bueno mi gente estamos acá en vivo desde la ponderosa hoy contribución a canal 36 y su programa barro racing transmitimos en vivo a partir de la 1 y 30 de la tarde así que no se pierda esta gran transmisión de esta final del rally costa rica y estamos aquí con don eduardo corral es presidente de ahora la asociación organizadora del rally acá en costa rica don eduardo sé que anda en carrera sé que todo esto lleva mucho trabajo pero digan usted qué expectativas qué piensa de esta gran final que se va a transmitir hoy por televisión canal 36 en su programa barro racing buenos días don eduardo un saludo a todos amigos de barro racing y a los señores de canal 36 muchísimas gracias por el apoyo de antemano este pues sí es una logística bastante grande en este evento de esto estamos muy contentos este tenemos una gran participación 19 vehículos inscritos así que esperamos una gran competencia en este gran trazado de ciudad ponderosa año que es lo de guarda no lo atrasamos más gracias más adelante le vamos a hacer otra entrevista era como van aconteciendo las cosas gracias